Noticias del Barça, Barça News, ¡empezamos! ¿Qué tal amigos y amigas, hombre? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, unas nuevas noticias del Barça, las Barça News, las de toda la vida, las que yo no quiero que me cambien, espero que tú tampoco, las míticas, antológicas y legendarias. Espero que todo vaya bien, vaya todo bonito. Vamos a empezar ya hablando acerca del Barça. Antes de comenzar te recuerdo una cosa rápida, sencilla, simple, te lo pido de corazón, suscríbete al canal, hombre, que no tardas nada, lo haces aquí abajo, y así no te pierdes ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Hoy era lunes, alegre en el Barcelona, porque ha vuelto a entrenar todo el equipo junto, todo el Barça haciendo el entrenamiento, junto por primera vez después de este reinicio de los entrenamientos, después de esta cuarentena. Buena noticia para el Barça, porque ha regresado también a los entrenamientos Samuel Luntiz y Ansu Fati sigue también entrenándose con el grupo, y Monchu, pues es la única baja sumada a la de Ousmane Dembélé. El Barça se prepara ya para ese regreso de la competición. Saquen agendas, 13 de junio, sábado, a las 10 de la noche para la española, el Barça se enfrenta contra el Mallorca en el reinicio de la Liga para el Barcelona. Un Barça que llega con ganas, un Barça que llega con alegría, y un Barça que llega con un Jordi Alba y un Leo Messi que parece que están motivados de cara a este regreso de la competición. Lo ha comentado Jordi Alba en una entrevista en Televisión Española. Como siempre os dejo el enlace en la entrevista completa aquí abajo en la descripción, pero esto ha comentado Jordi Alba en concreto acerca de este regreso de la competición y de Leo Messi al lado de muchas otras cosas, pero destacamos esto precisamente que ha comentado el lateral izquierdo del Barcelona. Tenemos la suerte de depender de nosotros, ¿no? Y bueno, veo al equipo con muchísimas ganas. Creo que la gente ha venido muy bien de mi punto de vista y físicamente, mentalmente creo que hemos venido mejor de lo que nos fuimos. Al final ves a Leo y te contagian todos los aspectos del juego y para nosotros es un jugador vital. Está claro que hay que disfrutarlo todo el tiempo que podamos. Cuando esto se termine, pues todo el mundo lo echará en falta porque es un jugador único que te hace ganar partidos y que te gana partidos. Claramente el Barcelona es un grandísimo equipo, pero con Leo está claro que es otro equipo, ¿no? Son las palabras de Jordi Alba en Televisión Española. Messi contagia al Barça, Messi contagia al grupo, Messi motiva al equipo culé y Messi se queda. Y no es una cosa que diga yo por decir, Messi se queda porque finalmente ha pasado el plazo que tenía para anunciar al Barça que se marchaba. Messi tenía hasta el 1 de junio para decir al Barcelona si ejecutaba esa cláusula que tenía para abandonar el equipo culé. No lo ha hecho, por lo tanto, blanco en botella, leche, como dicen en mi pueblo, por lo tanto, Messi se queda en el Barcelona una temporada más. Tiene contrato hasta 2021. Era evidente que este verano no se iba a marchar y que no iba a decir al Barcelona, oye, que me va a marchar ahora, antes de reiniciarse la competición. Pero bueno, que aún así, ojito, que el Barça no ha renovado aún a Leo Messi. Hay que tener esto en cuenta. Messi acaba contrato en 2021. Un futbolista que, por supuesto, es vital para el Barcelona y vital para esto del fútbol. Lo hoy he hecho una entrevista al mismísimo Hernán Crespo, delantero, Valdanito, un crack. Seguramente a todos le recordáis. Y conoce a Leo Messi. Teniendo la entrevista completa en el canal, de verdad pasaros que cuesta una barbaridad cerrar entrevistas, hablar con gente así de este nivel, leyendas del fútbol. Echar un ojito al canal. También nos saldrá por aquí la tarjeta para que la veáis. Pero bueno, ha comentado esto acerca de Leo Messi. La entrevista completa en el canal. Pásate, que no tardas nada. Yo creo que él trascendió. Es mucho más que un gran jugador, un excelente jugador. Es un atleta con todas las letras. Me parece que eso tiene que ver, por eso digo, las formas. Es un ejemplo, realmente un ejemplo. Y eso trasciende, trasciende las profesiones. Y eso es lo elogiable. Eso comentó nuestro amigo Hernán Crespo sobre Leo Messi. También he que dar otra noticia referente al futuro del Barcelona. Y es que Todibó regresa al equipo culé. Y eso, pues mira, muy sencillo. El Salke 04 tenía una opción de compra por Todibó hasta el día 1 de junio. Hemos llegado al 1 de junio. No lo han ejecutado y por lo tanto Todibó tiene que regresar al Barça. Así de sencillo, blanco y en botella, como es leche, efectivamente. No, pero que lo he dicho, que Todibó, pues el Salke tiene la opción de compra de 25 millones de euros. Finalmente no han ejecutado. Y por lo tanto, cuando acabe esta cesión, hasta el 30 de junio, pues regresará al equipo culé. Procedente del Salke 04. No hay opción de compra, por lo tanto, en principio, debería regresar. Otra cosa es que el Salke pida extender la cesión o buscar sacarle por menos dinero. Pero por 25 millones de euros Todibó no va a quedarse en el Salke 04. Habrá que ver qué pasa con su futuro. Desde aquí abogamos porque vuelva al Barcelona. Lo he comentado 557.000 veces. Pero bueno, parece que el Barcelona pasa por sus planes vender a este futbolista. También hemos hablado acerca de Coutinho, el cual, pues en principio, pensábamos que no se podía quedar en el Bayern de Muniz. Pero su agente, que va a escorachar hoy en Sky Sport, ha dejado esa puerta entreabierta. Ha dicho que han hablado con el Bayern de cara a la próxima temporada, de cara a extender la cesión. Por lo tanto, el Bayern no ha efectuado la opción de compra que tenían, pero sí extendería la cesión de Felipe Coutinho. Por lo menos eso es una posibilidad. También ha dicho que Abbas Jorachan, agente de Coutinho, que también va a dejar ir a la Premier League. Estas declaraciones las hemos analizado más tranquilamente y de forma más extendida en otro vídeo en el canal. Estoy constantemente diciendo que he hecho vídeos en el canal de otros temas, pero es que de verdad merece la pena que reviséis un poquito lo que vamos haciendo día a día. Lo ha dicho el tema Coutinho en el canal más a fondo, pero no descarta seguir en Muniz ni tampoco marcharse rumbo a la Premier League. Los seguidos del Barça dando mucho que hablar. Por ejemplo, también Rafinha Alcántara comenta a Mundo Deportivo que su futuro sigue en el aire. Su cláusula de rescisión es de 16 millones de euros y cuando acabe su cesión con el Celta de Vigo, en teoría regresaría al FC Barcelona. El Celta estaría dispuesto a pagar esos 16 millones de euros, al igual que también equipos de Italia y de Inglaterra. Por lo tanto, subasta por Rafinha Alcántara. Varios equipos detrás del brasileño es una opción buena, bonita y barata. Tiene las tres Bs, el Celta le quiere, pero también hay otros equipos interesados en Rafinha Alcántara. Habrá que ver qué pasa con el futbolista brasileiro, pero por supuesto parece que el Barça no tendría mucho problema en que Rafinha se marche del club. Tendría muchas ofertas este verano. Y ojo, noticia a Ousmane Dembélé, lo comentan en RACU. El periodista Gerard Romero, créditos para él, que tiene siempre muy buena información, ha comentado acerca de Ousmane Dembélé que le ha pedido al Barcelona volver a Doja para recuperarse de la lesión que tiene. El Barça le dijo que no, que nanay de la China que se quedara en Barcelona porque tenía que ponerse a punto para el regreso de la competición. El Barça quiere tener cerquita a Dembélé, controlado, Dembélé no piensa en marcharse, sueña con triunfar en el Barça, según palabras de Gerard Romero. Pero aún así, lo que no le deja es marcharse rumbo a Doja para seguir entrándose. Que no, le han dicho a Dembélé que te quedas en Barcelona, no vaya a ser que te vuelva a pasar lo mismo que te pasó la otra vez. Que se fue a Doja y luego a la que volvió, pues ya visteis lo que le sucedió. Pero bueno, así son las cosas. Esperemos que Dembélé se recupere de la mejor manera posible. Y por supuesto que sea un acierto para el Barcelona que se quede en Doja porque aquí lo que queremos es brillar a Ousmane Dembélé. Ya sabéis que también soy un ferviente defensor de Ousmane Dembélé. Lo he dicho por aquí muchas veces, confío en él en que triunfe a ver si se recupera de la mejor manera posible. Y creo que hace bien el Barça dejándole en Barcelona tranquilamente seguir con esa recuperación. Por cierto, ayer hablábamos de Karim Edel, el futbolista de la selección de Chile, el Pitbull. Que había hablado acerca de Arturo Vidal y había dicho en Radio Continental que Arturo Vidal sueña con jugar algún día en Boca Juniors. Pues bien, estas frases a través de una publicación de Instagram les ha subido esta cuenta de aficionados de Boca Juniors. Y Arturo Vidal la O me gusta esa foto con los colores de boquita. Por lo tanto, parece que Vidal se ve en Boca Juniors. Habrá que ver cuándo se va. Lógicamente no creo que sea a corto plazo, pero bueno, a medio plazo, quién sabe. Me da que veremos al chileno en Argentina jugando en Boca Juniors. Pues por cierto, hoy por Instagram he compartido la camiseta del equipo que creo que sería mi equipo en México. De momento estoy pensando cuál es el equipo más idóneo para mí en México en estas ligas donde aún no tengo un equipo claro. Y bueno, me he hecho con una camiseta de un equipo mexicano, podéis verlo en Stories de Instagram. A ver qué os parece mi elección, al igual que otro tipo de contenidos. Como siempre, también los enlaces en la descripción. Y hablando de Instagram, hay un gran Instagramer que se llama Miralem Pianis. También es un gran centrocampista, todo hay que decirlo. Ha subido esta foto hoy a sus redes sociales, a su Instagram, con una frase que ha dado mucho que pensar. Porque es que además la ha puesto en varios idiomas. Esto no es una traducción, sino que la ha puesto también incluso en español. El tiempo no espera a nadie. Mira hacia adelante y avanza hacia tu creencia. Palabra de Miralem Pianis. En Italia, por supuesto, están diciendo, esto es un mensaje para el Barça, cuidadito con esto. No sabemos si es un mensaje para el Barça. Es un mensaje que, por lo menos, se inquieta. Un mensaje misterioso por parte de Miralem Pianis. ¿Cuál es su creencia? ¿Por qué dice que el tiempo no espera a nadie? ¿Por qué es tan filosófico Miralem Pianis? Pues son buenas preguntas, que yo no tengo la respuesta. Solamente la tiene él. Quizá esto lo diga porque quiere ir al Barça. Porque el tiempo ya no le va a esperar para ir al Barça después. De haberlo tenido a otras oportunidades y no haber querido ir al equipo culé. Pues bueno, ¿qué sabe nadie? Como diría aquel. Habrá que ver qué pasa con Miralem Pianis. Y noticias de Diario Sport. Nelson Semedo habría elegido fichar por el Manchester City. Faltaría el acuerdo por los dos clubes. El Barça le pide 40 millones de euros al City. El City le ofrece a Cancelo. Que yo creo que no son 40 millones de euros Cancelo. Pero bueno, que aún así parece que Semedo, tras de momento no renovar con el Barça, desearía fichar por el Manchester City. Eso comenta Diario Sport. Aunque obviamente parece que la negociación entre los clubes no se antoja sencilla. Habrá que ver qué pasa. Me sorprende, sinceramente, que Semedo prefiera marcharse el Barcelona y que se marche rumbo al Manchester City. Sinceramente, que no va a jugar Champions no tiene mucho sentido. Yo pensaba que Semedo quería quedarse un equipo de Champions. Pero bueno, aún es pronto. Lo que sí está claro es que parece que el Barça tampoco le habían puesto muchas ganas en que siguiera Semedo. Por lo menos la renovación no se la habrían ofrecido. Y dirá alguno, bueno David, si no han ofrecido la renovación a Semedo es porque quieren fichar a Serginho Dest. Pues bien, Mundo Deportivo nos da hoy un choque de realidad porque dice que no. Que los informes del Barça dicen que Serginho Dest aún no está preparado para jugar en el equipo culé. Que ataca muy bien, que es una bestia atacando. Pero que en defensa, en cuanto a experiencia, tiene mucho que mejorar. Por lo tanto, según comenta Mundo Deportivo, en el Barça no ven claro el fichaje de Serginho Dest. Así que nada, que le fiche el PSG, que lo fiche por 20 millones y que luego el Barça llegue tarde cuando este futbolista tenga la experiencia. Porque si le falta experiencia es tan sencilla como dársela tú en tu equipo. O pienso yo, no sé, vamos, llámame loco. Encima parece que no costaría mucho dinero. 20 millones de euros, dice ayer. Franz Fútbol, por Serginho Dest. Creo que el Barça está siendo un poco lento con esta operación, muy dudoso. Y de verdad, yo creo que un futbolista que tiene potencial, que es joven, que es un diamante en bruto, que se le puede sacar partido y que además ataca muy bien. Que para el Barça que los laterales se ataquen bien son primordiales. Es decir, desde que se fue Dani Alves, la sombra de Dani Alves sigue oteando. En el Camp Nou, pues bueno, yo creo que el Barcelona debería dejarse de jaleos, de experiencias y demás, y apostar por este futbolista, por Serginho Dest. Y si se marcha Semedo, vamos, más aún si cabe. Pero bueno, ya cada uno con sus equipos, con sus fichajes y con sus temas. Yo simplemente doy mi humilde punto de vista. Y también hablamos acerca de otro nombre propio, como es Tonali, Sandro Tonali. He hablado hoy sobre él, su presidente, el presidente del Brestia, que no es otro que Celino. Lo ha comentado en Corriere de lo Sport, como siempre la entrevista en la descripción. Ha comentado acerca de Tonali, que el Barcelona, antes de la pandemia, hizo una oferta por Tonali de 65 millones de euros, más dos futbolistas, dos chavales, cada uno costaba 7,5 millones de euros, y uno de ellos dice que era de corte defensivo. No sabemos a quién se refiere, serán canteranos del Barcelona, supongo. Dice que la oferta que le hizo el Barcelona, y que el Barcelona no quedó muy contento con la respuesta que le ofreció el Brestia. Así que parece que sí, que hubo una oferta por parte del Barcelona, según comenta Celino, aunque no lo veo del todo claro. Yo sinceramente, que salga ahora con estas, no tiene mucho sentido. Decir que en el pasado hubo una oferta, que ahora no la hay, pues no sé qué gana yo creo Celino con esto. Recordemos que el Inter y la Juventus son los dos equipos que pujan más fuerte por Sandro Tonali. Pero bueno, que fue una oferta pasada, esta oferta ahora no tiene mucho sentido. Me parece que ya lo comentó esto Celino en otra entrevista, y que lo comentamos por aquí, pero bueno, hoy lo he vuelto a decir, y bueno, lo volvemos a comentar. Más que nada, por si alguien se pregunta, esto de la posible oferta del Barça por Tonali, fue una oferta en el pasado, antes de la pandemia. Esto ya queda un poco atrás, sinceramente. Y por último, cerramos hablando acerca del tema estrella de los fichajes del Barcelona, como es Lautaro Martínez. Hay gente que me dice, David, habla de Lautaro solamente cuando el Barça le fiche, cuando el Barça le vaya a fichar. Pero es que, a ver, estas operaciones son lentas, van pasito a pasito, suave y suavecito, poco a poco. La cosa no va de un día para otro. Esto no va a ser un día. Y dices, vale, dame a Lautaro. No, no, estas cosas hay que ir poco a poco. Bien, hoy he hablado el expresidente del Inter de Milán, Moratti, este que hace unos meses dijo que Messi debería ir por Lautaro al Inter. Pues bueno, ha contado hoy Moratti en una entrevista en Sport Mediaset que no se puede retener a alguien que quiere ir a otro lugar. Que si realmente Lautaro quiere irse a otro lado, no va a quedarse a mala gana en el Inter de Milán. Así que Moratti, más o menos dejando claro que, oye, que el deseo de Lautaro es marcharse y, por lo tanto, pues que no le vas a retener. Y que no se va a quedar, por lo tanto, de mala gana en el Inter de Milán. Así que, más o menos, está dando pistas de que el deseo de Lautaro es marcharse rumbo al Barcelona. Así que, bueno, habrá que ver cómo se cierra esto. Moratti ya ha comentado que, oye, que Lautaro, si no se quiere quedar, pues que se busque un nuevo destino. Y bueno, ya vamos a cerrar con esto. Hernán Crespo, que juega en el Inter y es argentino, ha hablado sobre Lautaro. Él le ha recomendado la entrevista que hemos hecho por aquí, que de verdad os invito a pasarles, estáis invitados todos por el canal. Ha comentado sobre Lautaro que él le recomienda no irse del Inter de Milán. Toma ya. Esto ha dicho Crespo. Se haría que se quede en el Inter mucho tiempo más. ¿Por qué? Pero no por mucho, por cantidad, sino por tiempo. Porque es el primer año donde él es el titular del Inter. De un equipo grande. Entonces, me encantaría que tenga un par de años donde él pueda tener una base sólida. Después hacer otro cambio más. Pero bueno, los tiempos no son los mismos que antes. Así que, puede ser que se lo encuentren en España fácilmente. Pues son opiniones, son opiniones. Yo creo que al final acabará fichando por el Barcelona y que su deseo es fichar por el Barcelona. Pero bueno, que ahí cada uno tiene su opinión y por supuesto, es respetada. De hecho, tú puedes dejar la tuya aquí abajo en comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas nada. Ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te espero por redes sociales. Enlaces en la descripción también. Y nada más que eso. Que nos vemos en el próximo vídeo. Que te cuides mucho y que sobre todo lo más importante es que seas feliz. Recuérdalo. Nos vemos por aquí. Te espero con más contenido y información. Noticias, cositas. En definitiva, fútbol. ¡Suscríbete al canal!